buenas tardes gentefica especial especial hoy estamos en una receta especial porque voy a estrenar mi nuevo juguetito regalo de mi cumpleaños que soy es una freidora de aire súper grande súper moderna el último modelo del tenis y tiene doble cajón y un montón y una capacidad enorme ahora os voy a contar las cosillas y vamos a hacer una receta me he descargado la aplicación y aquí vienen las recetas y voy a hacer salmón con brócoli a ver qué encuentro por ahí voy a enredar bueno estoy escuchando por allá a mi marido con los niños que están dando clases de árabe mientras tanto yo estoy aquí me están leyendo las instrucciones y mira cómo funciona y ya todavía no la he estrenado la voy a estrenar hoy yo ya he tenido freidora de aire que pasó que era muy pequeña tenía dos litros y pico de capacidad es poquísimo para una familia tan grande como la nuestra así que la regalé pero qué ventajas tiene usar freidora de aire con respecto al horno y a los juegos tradicionales y es que no mancha la cocina sólo manchar los cajones que además se puede meter a las vajillas es rápido es mucho más sano porque no tienes que usar aceite si no quieres y además la comida sale buenísima o sea las recetas son un triunfo entonces es algo que estaba deseando meter en mi cocina sobre todo entre semana que andamos siempre con prisas incluso es algo súper fácil que pueden aprender a usar los niños los mayores los trillizos si quieren hacerse al mediodía es que te puedes hacer hasta un sándwich o sea hace de todo hace función de horno puedes hacer repostería iré conociendo la máquina con las recetas que vienen en la aplicación buscaré recetas en internet también y luego haré mis propios inventos una función que me ha gustado mucho es la función de deshidratación es país de tratar frutas por ejemplo me parece súper buena idea y es algo con lo que quiero experimentar también ya os ir enseñando cositas si os interesa me lo podéis decir en comentarios si queréis más recetas con freidora de aire también tengo pendiente haceros un vídeo con mi menú y hacer semanal mensual pero bueno es como un menú para siempre es como un menú fijo pero variable ya lo explicaré para el día de hoy me toca un plato combinado plato combinado sano en el sentido que tiene una porción de proteína una porción de verduras y una porción de hidratos de carbono y vamos a elegir el salmón el brócoli y para datos de carbono estoy en dudas y patatas o pan porque hay una receta que he visto en la aplicación que es un pan cortado en rebanadas y que le echa mantequilla y unas hierbas y también lo tuesta un poco en este y está buenísimo bueno mirad qué bonita es y qué bien queda aquí mi cocina que mi cocina es muy pequeñita pero sin embargo aunque es un aparato bastante grande como es muy bonito es decorativo lo encendemos aquí al tener dos cestas r de right derecha y el de left pero quita que los platos que lo voy a usar voy a usar ahora para sazonar el salmón tiene las cestas esto del fondo para que pueda circular el aire debajo de los alimentos y esto es lo único que tendremos que lavar cuando la usemos en toda esta zona de aquí he estado leyendo instrucciones quema entonces hay que cogerlo de aquí siempre o con las manoplas de horno podemos usar las dos cestas o sólo una además tiene aquí programas para que terminen las dos a la vez para cambiar de una a otra para por ejemplo puedo programar la izquierda y luego con esto paso el mismo programa a la derecha para que hagan las dos la misma la misma cosa pero si voy a hacer cosas diferentes le pondré un programa ahora sería el programa para la izquierda y luego le doy aquí para cambiar para programar la de la derecha y además tiene esta función que es para que terminen las dos a la vez entonces no empezará la que dura menos tiempo no empezará o sea lo calcula para que terminar dos a la vez una empieza primero y luego la que tarda más y luego la que tarda menos y bueno aquí tiene todos los programas también de diferentes alimentos para hornear para hacer pescado patatas fritas aquí para seleccionar la temperatura aquí para seleccionar el tiempo y el botón de precalentado a veces necesitamos precalentar si vamos a hornear algo para yo que sé muchos alimentos requieren primero que esté caliente antes de meterlos y bueno depende de las recetas que os parece estoy encantada emocionada a ver voy a buscar recetas aquí voy a buscar una de salmón aquí hay un salmón glaseado que tiene buena pinta como veis puede hacer sándwich también este es y luego he visto brócoli y esto es lo del pan que lo he visto así pan de ajo y digo guau qué bueno que me encanta el ajo y creo que va a hacer y de verduras voy a hacer esto el brócoli nos ha cargado la foto porque ahora brócoli con ajo asado que también tiene muy buena pinta no sé si le han puesto un poco de ensalada o será de adorno por aquí te viene los ingredientes y la preparación bueno lo primero que voy a hacer va a ser precalentarlo creo que voy a usar las dos cestas pero a ver primero que poner una darle a precalentar y luego la segunda también y ahora tengo con el tiempo no eso es automático creo le doy aquí vale y lo precalenta cinco minutos es el tiempo de un lado y el tiempo del otro mientras tanto voy a lavar esto y le voy a echar los condimentos el aceite un poco pimienta sal y el ajo bueno le voy a echar un poquito de sal y está a punto de terminar el recalentado ya más rápido que yo lo que tiene de curso significa que que se enfría en 10 segundos creo que se enfría al tacto como para abrirlo o no sé exactamente qué significa Es algo de que en 10 segundos se enfría Para poder abrirlo, me imagino Vale, echamos la pimienta Le voy a echar la mitad del ajo Porque lo voy a hacer La mitad para una cesta, la mitad para la otra Lo voy a remover a ver si puedo en este plato Que es pequeño Una ventaja que se me había olvidado comentar antes es el ahorro Ahorras en luz y ahorras también en aceite Me tengo que comprar un spray Porque esto con un spray de aceite gastas menos todavía Lo sprayeas con el aceite Y con eso ya le vale Incluso para hacer las patatas fritas que se gasta un montón de aceite Con lo caro que está ahora el aceite de filasol Vale, lo voy a echar en uno de los cajones Y voy a aliñar el resto para el otro cajón A ver, nosotros porque somos muchos Pero si sois menos en casa La mitad por ejemplo, nosotros somos 8 Pero si sois 4 por ejemplo Podéis hacerlo en un cajón el brócoli Y en el otro pescado Es finito en los dos cajones Entonces voy a hacer primero el brócoli Porque es el que O sea, el pescado me gusta recién hecho Por eso lo quiero hacer lo último Y el brócoli puede aguantar un poco la guarnición A ver, vamos a poner vegetales Vegetales, yo creo que es esto, ¿no? Son champiñones y un pimiento Le voy a poner 10 minutos Temperatura 150 Temperatura 150 Tiempo 10 minutos Vale Lo voy a pasar al otro lado Para que esté igual a los dos lados Y el plate Mientras tanto voy a ir aliñando el pescado Que lo tengo aquí Porque 10 minutos pasan volando Fijaos el parque de alentamiento Que han sido 5 minutos Bueno, el pescado no tiene mucho misterio Lo voy a hacer simplemente con sal, pimienta Y luego le voy a hacer una salsita de limón Para acompañar A ver, como no tengo el spray este de aceite Que va a ser mi siguiente compra va a ser eso A ver, ¿dónde lo puedo encontrar? Yo creo que en Aliexpress Tendré Le voy a echar un poquito de sal Lo voy a pintar con Le voy a echar así un poquito Y le voy a dar con la brocha Que se ve el efecto parecido de pimienta Y le voy a hacer lo mismo por el otro lado Y ya está Si os gusta el salmón a la mantequilla En vez de aceite le podéis unpar con mantequilla Voy a ir haciendo así los 7 Si alguna le interesa Este grinder de pimientas De 4 pimientas Es de Laction Y es súper barato Para lo grande que es No me acuerdo si eran 2 o 3 euros O 4, no me acuerdo Pero sí que me dio la impresión De que era muy barato Porque estos suelen ser muy caros Fijaros toda la cantidad que viene Bueno, ya ha pitado Ya me pone cool Que creo que son los 10 segundos Que se enfría Para poder abrirlo Ya pone end cuando termina Fijaros Ha quedado bastante tostadito Huele súper bien No sé si lo veis Pero lo voy a poner así Tengo ganas de probarlo Huele como a crujiente Voy a vaciar la otra cesta También aquí Ahora voy a meter en una cesta 4 Y la otra 3 Porque tengo 7 filetes Voy a quitar el brócoli Por aquí Me voy a tapar con la tapa de la olla Y así se mantiene caliente Voy a meter en esta 4 No me quemo ¿Qué es que me quemo, joder? Ay, ten cuidado Vale Vale Ahora voy a poner mariscos ¿Qué será este el pez? ¿1.80? Sí ¡A ver, a ver, a ver! Minutos 8 8 minutos Voy a poner este Para pasar igual a las dos cestas Y el plástico Ya está Voy a ir preparando La salsa de limón Y el pan Para el pan voy a cortar Voy a picar pequeñito 3 litros de ajo Saco la mantequilla de la nevera Para que se vaya templando Que se hace una pasta Con mantequilla Aceite Ajo y sal Si queréis echarle alguna especia más O alguna hierba También podéis echarle Bueno, tengo aquí la mantequilla Y le voy a añadir el ajo Le he metido unos segundos al microondas Que no se derrita del todo Pero que se ablande Vale, ya puedo quitar esto Todo aceite de oliva también Me ha pillado Más rápido que yo Ahora tengo que cortar el pan en rebanadas Y untarlo con esto Creo que voy a poner un par de minutos más Los filetes que se han quedado abajo Para que se doren un poco por arriba Como estos Este es el pescado congelado Hecha un poquito de esa cosa blanca No sé qué es Voy a ponerlo tres minutos Para que se dore Y ya está Igual las dos Vale No sé si hacerlo todo Tengo siete Sigue con tres veintiuno Sigue con cuatro Veintiocho No sé cuánto va a hacer Sigue con cuatro Tengo seis Sigue con seis Sigue con seis Tengo diez Once Veintidós Veintidós Igual todo es mucho En una barra me saldrían metidos Tengo dos barras Luego voy a poner cuatro trozos para cada uno Voy a hacer estos de pan blanco Y el resto de pan Los ruidos son el yunes y el yagos A ver cómo va Cuando lo paro yo voluntariamente Necesito que esperar lo del cul Bueno me caben diez Porque son pequeñitas las tostadas estas Las rebanadas Entonces como me caben diez Puedo hacer veinte a la vez Estoy haciendo estos que he metido Ocho minutos Ciento sesenta grados Último paso Voy a picar el perejil Y voy a hacer la salsa Mientras se va haciendo el pan Voy a hacer la salsa de limón para el pescado Y voy a cortar un poco de perejil Para poner por encima Le voy a echar un poco también a la salsa La salsa Ahora os la enseño Puesto a derretir la mantequilla Llevo una cucharada Dos cucharadas de mantequilla Le voy a echar también un chorrito de aceite de oliva A ver venimos aquí a la zona de fuego Voy a poner este fuego No voy a poner el fuego muy fuerte Mantequilla Un chorrito de aceite de oliva Para que no se pegue demasiado la mantequilla Voy a echarle Pimenta también Voy a echarle perejil de aquí Como la mitad Y voy a sacar el zumo de una lima y un limón La lima está un poco amarilla Porque es de hace tiempo O sea, era verde cuando la compré Para gastarla Si no, si queréis solo limón y ya está Un montón de pepitas Una pepita Bueno, las que te hagan las quito ahora Porque hay un pollo de pepitas Igual con un limón ya vale Voy a echar también la lima Pero mucho zumo Tampoco quiero que quede muy ácido Este ya ha terminado Oh, qué pinta Mirad qué pinta el pan Qué bueno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve A ver, voy a volver a poner lo del pan Aquí 160 Ocho minutos Igual en los dos tacos Bueno, pues voy a ir emplatando La salsa de limón La salsa de limón ya está Porque solo tiene que calentarse un poquito Tampoco tiene que hacerse demasiado Es para mezclar los ingredientes No sé si será suficiente Será poco Bueno, solo hay que echar un poquito Porque esto es grasa pura Voy a añadir unas alcaparras A la salsa esta El otro día las usé en una receta Y me gustaron un montón También era un pescado Era bacalao Me dijisteis en comentarios Que casaba muy bien con los pescados Así que he comprado un botecito en el libre Que está muy bien de precio No sé si me ha costado un euro O por ahí Un euro y pico Bueno, yo creo que ya vale Los niños se las comieron bien Les voy a dejar aquí salar un poquito Bueno, voy a ir emplatando Con las pinjas Voy a poner el salmón Voy a quitar un poco eso blanco Que le sabe Esto es por ser salmón como jalao Le pongo cuatro panes Este le van a tocar todos blancos Luego que elijo cada uno Que le gusta más Vamos a echar un poquito De perejil por encima Te voy a echar un poquito De salsa Ay, se la ha llevado ya Le voy a añadir esta salsa Una salsa de yogur Pero bueno Cada uno Porque creo que a todos no les gusta igualmente A otros ya les gusta más la mayonesa Pero bueno, le voy a echar esta Y luego cada uno Si quiere otra salsa Que me digan Ahora voy a preguntar Esta la voy a echar sobre el pescados Yo voy a poner una rodajita de limón Para decorar Bueno, pues así queda nuestro plato combinado Hecho en la freidora de aire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah!